El pasado jueves 26 de junio en el Cantón El Guabo, en la provincia de El Oro, dos avesados delincuentes robaron esta camioneta perteneciente a la compañía de transporte Mixto Borbones. Según su propietario, los delincuentes solicitaron el servicio desde la ciudad de El Guabo hasta el sector conocido como Río Bonito. Antes de llegar al punto donde me fletaron, cogieron y me encañonaron, el otro de un lado y el otro de atrás. Y de ahí sí me amarraron, me hicieron agachar y me tuvieron ahí en un sector, una parte solitaria, me tuvieron desde las 3 y media, 4 de la tarde hasta las mismas 10 y media, casi 11 de la noche. En un inicio puse resistencia para que no me roben la herramienta de mi trabajo, dice don Carlos Luis de Chiriguaya. Es ahí cuando recibo varios golpes propinados por los delincuentes, principalmente en la cabeza y en la cara. Le fletan supuestamente con 40 bloques, este individuo fingiendo que es maestro con un metro al bolsillo, le fleta diciendo que va a hacer una construcción que le lleve 40 bloques a la parroquia Río Bonito, vía Alguayas. En el trayecto hay una guardarraya donde hay una huerta de cacao, ahí en vez de que ha sido maestro se convirtió en arma, en un revólver le ponen en la cabeza al compañero y le arremeten contra esas huertas que hay ahí abandonadas y le quitan la unidad a nuestro compañero. Luego de cometido el robo se puso la respectiva denuncia ante la autoridad competente y estos dispusieron y alertaron inmediatamente a la Policía Nacional para que se realicen los operativos necesarios. Y este último domingo el vehículo fue localizado por la Policía Nacional acantonada en Macará, en una guardarraya en el barrio La Cruz, en la vía que une a Macará con Zapotillo, cerca de la frontera con el Perú. Cerca a una parcela de un señor que no nos quiso dar su identificación por demorar represalias, entonces es un camino que es un poco inaccesible, pero con los motorizados, con los grupos motorizados pudimos llegar hasta el punto donde se pudo... El dueño del vehículo y sus compañeros socios de la compañía Borbones dijeron estar satisfechos por el trabajo de la Policía Nacional. ¿Se encontró el carro satisfecho con la labor policial? Sí, quiero ver la unidad, quiero verlo porque no sé... ¿Y escuchó la acusación ahorita? Totalmente satisfecho y no sabemos de qué manera agradecerle aquí al jefe de destacamento, quién ha hecho esa arda al labor y estamos recontra que satisfechos. El vehículo se encontraba en buen estado, los dispositivos de seguridad como el localizador satelital habían sido desconectados. Para Maxi Noticias, Milton Gómez.